Siento, saques el momento para enloquearte Es que soy agradecido y aunque otros no te piensen Yo te pienso, Cristo creo en ti Cristo creo en ti, creo en ti Eres más que mi vida Cristo creo en ti He venido a decir todas las vidas de ti Si te pienso, Jesús ¡Gracias! 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 ¡Gracias!